Señor dime hasta cuándo pedir que me salves Si por más que intento regresar no puedo Por favor te ruego envíame a algún ángel Que me dejes ciego como a Pablo y luego Hazme defender de tu amor y defender tu nombre en tu honor De los días te pido mil señor hazme alguien nuevo Y reconozco que fui yo el que a usted le di la espalda y no lo recordé Detrás de sueños y de afanes que nada llenaba Y enseñame cómo aumentar mi fe y no volver a ser lo que mi vida fue Rescátame del pozo de la muerte y dame vida Hazme volver Señor dime hasta cuándo pedir que me salves Si por más que intento regresar no puedo Por favor te ruego envíame a algún ángel Que me dejes ciego como a Pablo y luego Y hazme defender de tu amor y defender tu nombre en tu honor De rodillas te pido mil señor hazme alguien nuevo Y aunque fallaba al insistir con mis fuerzas seguir me has enseñado a ser sutil Y en el saber pedir por qué Todo se dará a tu tiempo y ahora entiendo Que aunque trate de resistir al diablo y su ruido es con mis fuerzas es a ti A quien debo incurrir porque Eres tú mi gran sustento Señor dime hasta cuándo pedir Que me salves y me saques de aquí Y en el saber Y en el saber ¡"... ... ¡Ahhh!